Bueno, soy Carlos Barros, profesor de Historia Medieval de la Universidad de Santiago de Compostela. Entonces, él, en un artículo, un capítulo para un libro, La Iglesia en la Historia de España, lo que hizo es copiar literalmente el 60% de mi artículo, La peregrinación a Santiago de Compostela. Entonces, eso comprobamos que es el método seguido en los otros casos que hemos encontrado de plagio masivo y, claro, está fuera de toda legalidad académica y de toda ética, porque no se trata de citas que se introducen de una obra, de un artículo académico, sino se trata de copia literal sin que exista una nota a pie de página o en el propio texto donde diga quién es el autor. Es decir, es una suplantación de la identidad de un autor que supone, para él, en la medida que no fue descubierto unos beneficios académicos, pero incluso económicos, porque con estos trabajos él se presentó a evaluaciones y pudo sacar la acreditación y la oposición de profesor titular, de profesor catedrático, etc. Es decir, que ahí también hay, en alguna medida, cierto beneficio económico. No hablamos como todo suyo. No, claro, él firma el artículo y se supone que es todo original y que si hay algo que no es original, pues vendrá entrecomillado o de una manera destacada, cosa que no lo hizo. Entonces, en ese sentido, es un plagio de libro, vamos, que sin duda alguna se trata de un plagio documentado y profuso. No es una párrafo, no es una línea, es el 60% del texto que él pone como de su autoría. Es un caso tan destacado y tan indignante y es un plagio tan flagrante que, naturalmente, escandaliza y nos preocupa. Y lo que más nos preocupa en este momento es cómo queda, no solo su universidad, que es evidente, la universidad española y la universidad en su conjunto, con un hecho así, que está quedando impune. Es decir, que se tomen algún tipo de medidas, insisto, de manera que quede a salvo, digamos, el honor de la universidad en su conjunto y de la Universidad Juan Carlos en particular. Planteamos tres cosas más. Primero, la posibilidad de que la autoridad educativa, sea de la Comunidad de Madrid, sea del Gobierno de España, lo aparte provisionalmente del cargo. En segundo lugar, que se cree una comisión de investigación independiente del propio imputado, académicamente imputado por nosotros. Y en tercer lugar, que se tenga en cuenta los resultados de una comisión de investigación independiente para revisar todas las evaluaciones que ha aprobado Fernando Suárez Bilbao. Con lo que cuesta, sobre todo a los más jóvenes, hacerse un currículum, que un señor que ha hecho un currículum falso pueda acceder a ser profesor funcionario, catedrático de universidad y rector de una universidad, pues se siente como un insulto a toda la comunidad universitaria española. Estas son las medidas que, en este caso, no es aplicable el concepto de autonomía universitaria, porque la autonomía universitaria no está pensada para tapar o impedir o ocultar casos de malas prácticas masivas, como es este, o incluso delitos civiles o penales, cuya... no tan graves como este, pero ya los colegas ya empiezan a comunicarnos, yo, fíjate, a mí me ha pasado esto, o en tal departamento pasó eso, o en tal universidad pasó aquello. Entonces, me temo que perderemos o que podemos perder toda la autoridad para impedir que los alumnos utilicen el sistema de copia y pega para hacer los trabajos académicos. Pero es que, además, me temo también de que, si este caso queda impune, pues se reproduzca en el medio ya académico, en fin, vinculado al profesorado, etc., y tengamos un problema aumentado. Yo la consejería que dimitiera lo antes posible para evitar que este problema empeore.